Bueno amigos, estamos aquí listos para seguir cocinando, vamos a hacer esta sopa con sabores orientales fáciles, muy fáciles de conseguir, así que que George nos lea los ingredientes. Con gusto chef vamos a leer los ingredientes y estos son medio pollo, además agregamos dos nudos de fideo de arroz, también incorporamos culantro, agregamos una taza de jote, una taza de arveja china, también salsa hojín, oisin chef, además salsa de ostras, incorporamos tres hongos, también huevos de codorniz, un cuarto de cebolla blanca, agregamos también una rama de apio, y incorporamos chilitos del huerto seco, ya el chef nos va a contar, y como siempre la sazón del chef con salsa soya, sal pimienta, agua y aceite mazola chef, que ahí está listo para que lo recomendemos para el mundo. Claro George, porque recuérdate que cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol y le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará, recuerda, con mazola no estás sola. Muy bien chef, pero antes de continuar, ¿cómo así que complaciendo a Cruz? Sí, porque hace unos días estuvo pidiendo ahí que una ramen y que no sé qué y que todo ese rollo, entonces, ahí para que no te pongas celoso, hombre. No chef, pero que hay que complacer conforme nos vayamos portando bien chef. Mira, a vos te hemos hecho un montón de platos con aguacate, entonces, dicho sea de paso, y como dirían los boletines de la San Carlos, considerando, hoy le toca a Cruz. Bueno, está bien, son mentiras, en casa ya saben que siempre aquí con el chef le ponemos, le ponemos drama a la situación, le ponemos humor a la situación, yo creo que muchas personas, de la misma forma que Cruzito tenía este antojo, muchas personas también lo han de tener chef, es muy gustado los toques orientales. Sí, son muy, muy, muy gustados. Bueno, vean, vamos a poner aquí el pollito, que se empiece a dorar, una vez un toque de pimienta, un toquecito pequeño de sal, porque le vamos a poner un poquito de soya más adelante, primero que se doren, y después vamos viendo el resto, ¿ok? Vamos con todos los demás ingredientes que vamos a utilizar ahora, ¿sí? Y vean, un poquito de apio. El champiñón en cuarterones, ¿sí? Bien. Ahí estamos, todos los vegetales por acá. Vamos a traer la hoisin y la salsa de ostras para incorporarla de una vez acá a nuestra agüita que ya está cocinándose aquí, ya está hirviendo, aquí vamos a cocinar más tarde el pollito. Y le vamos a poner de una vez un toquecito de salsa soya también. Chef, ya sabes, nuestro cocinero bateador emergente Omar está en controles y pregunta, ¿es posible que esta salsa hoisin la consigamos fácilmente en un supermercado? Sí. O hay que ir a un lugar especializado. No, yo en un super, yo todo lo compro en un super Omar, todo lo compro en un supermercado, no voy a ningún super especial ni nada por el estilo, voy al super donde vamos todos, ¿sí? Así que. Muy bien, chef, ya anotada la respuesta, muchísimas gracias. Vamos a tener aquí todo ya listo, vean. Ahí está, ¿vean? Entonces todo en cortes así medio alargados, ¿sí? Vean. En juliana la cebolla, la cebollita. La cebollita. Perfecto. Y vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo, George? Vamos muy bien, chef, unos dos minutos antes de ir al corte. Ok, bueno, vamos a poner de una vez el pollo a que se siga cocinando. Y vamos a empezar por... los vegetales, ¿sí? Es increíble también. Y también esta arveja china, ¿no, chef? Sí. Que también le da un toque especial. Su textura, su forma es muy peculiar. Sí, también es sabor. ¿Considera también que no es muy utilizada en la cocina guatemalteca? En la cocina guatemalteca no, pero somos de los mejores productores del mundo. Producimos muchísimo esta arveja china que se va todo para Estados Unidos. Así que vas a encontrarla en el mercado. Fácil, no es tan complicado conseguirla. Y es muy versátil. Vean. Puedes hacer... Va en varias recetas, ¿no, chef? Poitos específicamente. Arroz con... También con arroz. Arveja. Arveja, perdón. ¿Por qué es que adopta este nombre, chef? Porque es... Aquí nuestro querido Brusito, ya que la receta es para él, ahora tiene muchas preguntas, ¿verdad? No, esto es un pariente de todas las... Es una leguminosa, es pariente de todos los... De todos los frijoles y todas estas cosas, así que... Bueno. Solo le voy a pedir al Terry o al Dani que me pasen... Ahí está el Coquita. Pásame un poquito más de cilantro, porfa. Entonces, vean. Vamos a tener esto por acá. Acá están los huevitos de codorniz, ¿sí? Entonces, vamos a tener listo aquí el sartén, nada más. Para el momento en que toque cocinarlos. Y yo creo que ya... Hoy sí ya nos podemos ir al corte, George. ¿Usted manda, chef? Claro que sí, ya podemos. Vámonos al corte comercial. Cuando regresemos, terminamos esta sopa. Bueno, amigos, ya estamos aquí listos. Vean, el pollo se está cocinando. Acá tenemos los vegetales medio salteados. Momento para incorporar la pasta, que se hace bastante, bastante rápido. Esa es la ventaja de esta pastita, ¿no, chef? Sí. Que se va rapidísimo. Se hace bastante, bastante rápido. Qué buenísimo. Acá está, vean, el famoso chile huerto. ¿Algo comentabas, chef, que le pasó algo a tus matitas? Sí, se murieron. ¿Qué pasó, chef? Se murieron. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero qué hiciste, chef? Nada, por eso se murieron. Hay que salir de buenas de casa y entrar de buenas, cantarles una canción, chef. ¿Qué pasó allí? No hice nada, por eso se murieron, George. Pero bueno, ahí tengo todavía... Es que le cantabas solo canciones de Bad Bunny, chef. Hice... Hice... ¿Ves? Si quieren que piquen, bueno, vamos a poner todas las semillas. Ay, bueno, ahora es demasiado tarde. Hablaste demasiado tarde. Es que ese picante es muy bueno, chef. Muy, muy bueno. Ahí sí que es una lamentable pérdida. Cabal, cabal, cabal. Vean, pues, ahora vamos a ponerle todos los vegetales. Vamos a probar cómo está el punto de sal. Le falta un poquito. Uh, está rico. Le falta un poquito. Está buenísimo. Otros diez len. Otros diez len. Vamos a ponerle suficiente cilantro. Esto va a ser al final. Vamos a ponerle... Ahí estamos. Suficiente cilantro. ¿Ven? Y por acá tenemos un poquito de aceite mazola. Y vamos a cocinar estos... huevitos de cornice. Vamos a ver si los logro sacar porque son muy, muy, muy delicados. Un toquecito de sal. Ya. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo, George? Nos quedan unos tres minutos, chef, para finalizar. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que en el segmento pasado platicaste bastante, chef, entonces. Ah, sí. Solo yo. Yo solo soy el reflejo de tu voz. Escuché bien, chef. Ah, que está picante. Ah, ok. Está picante, va. Está picante. Quedó bastante buena la sopita. Bastante, bastante buena. Y eso que le hace falta... Le hace falta el toque de cilantro. A ver, vamos a ver cómo va la pastita, que esto es lo que nos va a dictar qué tanto tiempo más va a estar en el fuego, ¿sí? Ah, es falta. Para eso. Uf, está buenísimo. En lo que termina su sopita, chef. A ver, dígame. Hay preguntas en redes sociales. Te aviento una hoy. De una vez. De una vez, va. Entonces, vamos a chequear aquí. Redes sociales, lo que nos han escrito y ustedes también lo pueden hacer. Nos escribió Peggy Chávez. Peggy Chávez pregunta, chef, ¿alguna ensalada que incluya repollo? Gracias. Está. Las tradicionales, la que lleva mayonesa, un poquito de vinagre. Hay unas que se hacen como las de los chucos, que solo lo blanquean. Después le ponen su sazón. Es súper versátil. Pueden incluirlo blanqueado, lo pueden incluir crudo, solo con vinagre. En mi casa nosotros hacemos una que tiene cilantro. Si no les gusta el cilantro, le pueden poner perejil, por supuesto. Cebollita morada, un poquito de sal, pimienta y vinagre blanco. Y no se imaginan lo rico, lo rico que queda. Muy bien, chef. Gracias por la respuesta y gracias a Peggy también por escribirnos a través de Facebook. También usted lo puede hacer en Facebook o en Instagram. Ahí estamos a las órdenes y el chef con gusto responderá sus dudas. Bueno, pues vean, ahí está. Vamos poniendo un poquito de pasta. Ponemos pollito. Vamos a buscar vegetales. Ok. Como el cilantro de una vez. Vamos a ponerle... ¿Dónde está el...? Ahí está. No he hecho nada, Daniel. Vamos a ponerle el caldito. ¿Cómo vamos en tiempo, George? Pues ya se nos está agotando el tiempo, básicamente para que nos presentes tu creación de esta ocasión. ¿Qué está pasando ahí, chef? ¿Qué pasó? Estoy cortando el... Ah, bueno. El huevito de córnos. No ha pasado nada. No, no ha pasado nada. No me vas a engañar, como alguna vez lo hiciste con aquel pollito que se te quemó o que lo... No, 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 no. Ahí, ya, ok. O como cuando te... Te di a prueba el calamondín, ¿no? ¿Te acordás de esa, no? Cuando probaste el calamondín por primera vez. Ala, sí, chef. Eso estuvo intenso. Bueno, pues ahí está. Vean, una sopita con sabores orientales. Un toquecito ahí diferente con las salsas que pueden conseguir ustedes en el supermercado. Ya que lo probó, chef, nivel de picante, ¿cómo quedó? Y como cinco. Ah, ok. Como cinco no está tan, no está tan, 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 tan fuerte. Perfecto, chef. Ahí está la creación. Bueno, chef, increíble también la utilización de estos huevitos de cornice, chef. Tú lo recomiendas, hoy lo preparaste con esto, ¿lo podríamos agregar más a nuestras recetas? Por supuesto. Por supuesto que se puede agregar más a las recetas. Es algo que está a mano, lo pueden conseguir en el supermercado, no pasa absolutamente nada. Igual lo pueden hacer con huevos tibios o huevos duros. Los pueden poner también en las sopas. Yo quise darle un giro diferente. Un giro diferente, chef. Pues ahí lo estamos viendo, chef. Muchísimas gracias. Mientras que vemos estas recomendaciones, también recordamos, chef, que tenemos que recomendarles a todo mundo que es tu mejor aliado en la cocina, chef, porque cocinas con amor y tienes el mejor ingrediente ahí. Por supuesto, George, porque cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol y le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará. Con mazola no estás sola. Y logras platillos como estos, chef. Bien, felicitaciones, estrellita en la frente. Vamos a disfrutar de una deliciosa cena. A disfrutarla, nos escriben por redes sociales. Los esperamos a la próxima. Ya saben, siempre aquí en Guatevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!